Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Comunicado, prepararnos para la reapertura de las iglesias Consecración a Nuestra Señora de Ocotlán Graduaciones virtuales Conferencia, la pureza de los jóvenes Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen Vamos a ampliar la información Comunicado, prepararnos para la reapertura de las iglesias Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla Ha emitido un comunicado para invitarnos a preparar a la reanudación de la acción pastoral Con la asistencia de fieles Siguiendo siempre las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Ocotlán Las diócesis de la provincia angelopolitana Que está conformada por Puebla, Tehuacán, Oaxopan de León y Tlaxcala Llevaron a cabo el Octavario de Nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Ocotlán Patrona de nuestra provincia eclesiástica Para pedir por la salud de los enfermos y el fin de la pandemia Del 6 al 11 de julio se transmitieron las catequesis de las apariciones de la Virgen Y el pasado domingo 12 de julio se celebró la Santa Eucaristía En la que, al final, el señor arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Invitó a todos los fieles a recitar la oración de consagración a Nuestra Señora de Ocotlán Todas las parroquias y movimientos católicos estuvieron unidos a este octavario Que es un acto de fe y confianza en la intercesión de Nuestra Señora de Ocotlán Que en el siglo XVI abogó para que erradicara la peste en Tlaxcala Graduaciones virtuales Los niños, jóvenes y adolescentes que concluyeron un nivel educativo este año Han vivido una experiencia diferente teniendo una graduación virtual Situación que los invita a ir más allá del aprendizaje cultural Y abrir el corazón a un crecimiento personal Los colegios católicos Cristóbal Colón en San Martín Texmelucan Miguel Cástulo Alatriste, UEP de Izúcar de Matamoros Y el colegio Tepeyac en Quecholac Realizaron emotivas graduaciones virtuales Cada una desde sus redes sociales En las que hubo acto protocolario Entregando diplomas de manera significativa Y también cada colegio tuvo su celebración eucarística Transmitida por redes sociales Estos colegios católicos que forman También en valores a los niños y jóvenes Tienen sus inscripciones abiertas Y pueden encontrar más información En las páginas de Facebook Cristóbal Colón Texmelucan UEP oficial Y Tepeyac oficial Conferencia La pureza de los jóvenes Para escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Los siguientes temas programados son Y el 24 de julio a las 6 de la tarde La familia fortalece en la pandemia Impartida por el Padre Hugo Lemos Siervos de Jesús Julio Mes de Nuestra Señora del Carmen Estamos ya en el mes de julio Dedicado a Nuestra Señora del Carmen Y no te puedes perder el rezo del Santo Rosario Que el Santuario del Niño Doctor de los Enfermos Nos invita a participar desde casa Todos los días a las 5 de la tarde Es ofrecido por distintas intenciones Rogándole a Nuestra Señora del Carmen En cada ministerio Por la salud de los enfermos Por las familias Por los sacerdotes Y vida consagrada Y por diferentes causas La transmisión es desde el canal de YouTube Niño Doctor Tepeaca Y en su página de Facebook Santuario del Niño Doctor de los Enfermos Por su parte El Templo del Carmen De la Ciudad de Puebla Transmitió en su página de Facebook Centro de Espiritualidad El Carmen Puebla Diferentes eventos virtuales Como parte del festejo Novenario Conferencias Conciertos Y la celebración de la Solemia Eucaristía El día 16 de julio También Con motivo de esta gran fiesta Aún tienen programada la conferencia Los Orígenes del Carmelo El 20 de julio A las 12 del día Le recordamos que por motivo de la contingencia El templo permanece cerrado La iglesia y la nueva evangelización En las redes Nuestra iglesia Trabaja incansablemente Para poder llegar a todos los hogares A través de la transmisión De la Santa Eucaristía Hora Santa Rezo del Santo Rosario Cursos bíblicos Asambleas de oración Conferencias Y programas de radio católicos Todas ellas transmitidas En diferentes horarios En este tiempo de prueba Se nos invita a hacer Una iglesia en casa A participar de estas transmisiones Y hacer instrumentos De amor y esperanza Para quienes nos rodean A fortalecer nuestra fe A orar por los enfermos También por todos aquellos Que tienen que salir a trabajar Todos los días Y por los que no tienen trabajo Y sobre todo A escuchar el mensaje Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Agradecemos el esfuerzo Y trabajo de los sacerdotes Religiosas Seminaristas Y laicos Comprometidos Para llevar esperanza Fe Alegría Y amor A cada corazón Les compartimos Que en el Facebook De la Parroquia De Cristo Rey Valle del Sol Puede encontrar Cursos bíblicos Los lunes y miércoles A las 8 de la noche Que son impartidos Por el Padre Carlos Gasca Párroco Después de la celebración Eucarística Por su parte Los jóvenes Que participan En la Pastoral Juvenil Transmiten En la página De la misma pastoral Diferentes temas De la Doctrina Social De la Iglesia Católica Para Jóvenes Llamado DOCAT Y se preparan Para la 50 Asamblea Nacional De Adolescentes y Jóvenes Que se realizará De manera virtual Del 23 al 25 de julio De este año También la Pastoral Familiar En su página De Facebook DIMFAM Puebla Transmiten talleres Horas Santas Que se ofrecen Por las familias Y la Santa Eucaristía Encuentro Nacional De Jóvenes En el Espíritu Santo Enges Cada año Miles de jóvenes De México Se reúnen Para alabar a Dios Entre cantos Alabanzas Danzas Conferencias Asambleas de oración Y Eucaristía En el Encuentro Nacional De Jóvenes En el Espíritu Santo Enges Y este año No será la excepción Con el lema Un solo cuerpo Un solo espíritu Este gran evento Este gran evento Que contagia fe Esperanza Y alegría Se llevará a cabo A través de las redes sociales Del 24 al 26 de julio Ustedes podrán participar A través de la página De YouTube RCCES México Canal Oficial Y también En la transmisión En vivo Por Facebook Live Renovación Carismática Católica En el Espíritu Santo Hasta aquí Las noticias Más importantes De la iglesia Que peregrina en Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión